Vamos a probar el Cabal 2 A ver que tal está Otro MMO No tengo ni idea de que tal está Lo vi por ahí en Youtube Me convenció un poquito los gráficos y dije bueno Otro MMO de los Miles Que parece que hay, vamos a probarlo ¿Por qué no probarlo? Problema, no me tienen la resolución máxima Del monitor Pero bueno es lo que hay A ver si no se ven mal ¿Por qué no se ven bien? ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no se ven? ¡Suscríbete! 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 ¡No sé si tanto cambio de resolución joderá el vídeo! Que ese es otro problema importante Por eso lo vamos a hacer corto y a ver si funciona Y por encima va a 30 FPS Esto que es una broma Buah, control Interface No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No Traga esto O si El tipo de combate parece guapo El tipo del mundo no parece que Si me pusieran una noticia mayor No se vaya a ver más de todo No, no, no hay nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! No hay ni puta idea. ¡Gracias! 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 ¡No hay que volver! ¡No hay quienes hacen interrogantes! hablar con este estilo se ve a lo lejos, tío, pero que coño es eso la virgen no, tú ¿por qué me hablas siempre con el mismo, tío? este paisaje pues que cojones, me jode, porque el juego, bueno, de movilidad, tal, pinta guay, eh no me disgusta como se controla, verdad, no el paisaje es parecido pinta guay hay que matar a Teresa y mira, yo no sé si está en beta, como mira esto no creo, eh, no creo que esté en beta, ni nada hay que volver a hablar como un tisulo, no vamos a hablar porque... ay, no tengo un piso de pincel en el mapa, oye, para no es el otro punto a mover Para que este ya te mueves como WDS No se si te tenia exting ahora mismo A ver el beat Pues ya me jode tío, porque me esta molando el sistema de control, me esta molando lo que es tu, toda la historia Me secuestran a la hermana y tal, o que sea la hermana Me mola mas o menos los controles de momento Lo que no esta molando nada son los gráficos Por culpa de la resolución, porque si tuviera la resolución habitual que debería de estar en mi ordenador Obvio que se vería mejor No se si se notara mucho en el video Si no se notara Porque como los videos siempre pierden calidad Vete todas a ver Pero bueno, de momento me mola el mundo, me molan los videos que hay Me molan las casas Los edificios quiero decir No se, en si parece que esta molando Mola la forma de hacer las quests Las quests que es un juego que No te enteras de nada Los botones me gusta Quizás para jugar en el portátil Para que no le guste de trabajar Vale, entiende, es una mentira. Ahora pulso. Pues por eso digo que el mundo en sí, en un momento no está mal atento, pero no mola en cierto modo eso, ¿esto para qué es esto? ¿Para invitar la fiesta? Pero, bueno, monofar, pero no creo que tenga monofar. No está. 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 No hay otra forma de ponerlo a... No sé, no sé. Habla con Buzz. Por lo menos te ponen por un Daikid, eso es que se agradece. Se agradece porque no digo que te indiquen 100% todo y tal, si no sabes donde tienes la siguiente cuestión en el map y tienes que poner y que a buscar, a mi me da pereza, o sea, me da pereza. Ah, como que... caza, big monster... y... 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 y Eh... Registrar quit sludge. Ah, vale, hay que moverlo para ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hace? O sea, sería el 5 que hace, ¿eh? Nada. No me hace nada. Igual hay que estar en combate. Target no avaliable. Guarda, pone. 5. Vale, hay que estar en combate. Vale, un viento de 4s para moverse. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a mirar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver los canciones de dinero! Gracias.